Hola, bienvenido a tu segunda clase de japonés Hoy vamos a aprender cosas muy básicas Vamos a aprender vocabulario Vocabulario muy básico Por ejemplo Watashi significa You Watashi Los otros Es bastante común Que en algunas palabras añadiendo Tache Se conviertan en plural Taché 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 ... ... ... ... A-N-A-T-A-T-A-C A-N-A-T-A-C A-N-O-J-I-T-O A-N-A-T-A-C A-N-A-C 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 A-S A-N-A-C 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 Así que, si sabes que Nihon es Japón, Jin sería Japones, persona de nacionalidad japonesa, porque Japones de idioma es Nihon-ko. Y así con todos los países que se os pueda ocurrir. Vamos a explicar un poco más acerca de los idiomas, los gentilicios. Vamos a hacer una tabla. Vamos a explicar un poco más acerca de los idiomas, 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 los idiomas. Vamos a explicar un poco más acerca de los idiomas. Vamos a explicar un poco más acerca de los idiomas. Se va un poquito mal. Es más delito. Vamos a explicar un poco más acerca de los idiomas. Vamos a explicar un poco más acerca de los idiomas. Vamos a explicar un poco más acerca de los idiomas. Eigo, inglés Eigo Y gris es Inglaterra Y gris es Inglaterra Simplemente son a dirle Inglaterra Ah, que estás en el país y ya tienes el gentil femenino En este caso el idioma sigue siendo Inglés Y daria Y daria jean ¿Qué tal ya hago? ¿Cómo podéis ver todas las idiomas terminan muy bien? ¿Qué tal ya hago? ¿Qué tal? ¿Qué tal ya sabes? Es un pain. superi superi chin superi o superi pol 6 7 !". México, mexicano y el idioma es español y el idioma es español Y ya está. Y ahora vamos a aprender los días de la semana. Y ya está. 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 Es sábado y no sé por qué me he dejado el domingo. Para preguntar qué día de la semana. ¿Qué día de la semana? Y ya está. 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 O esto. Esa. Esa. O. 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 Y ya está. este. Y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. con. Y ya está. 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 Y con estos ejemplos vais a entender lo que os decía antes. Y ya está. Y ya está. Ese paraguas es el mío. Y creo que con esto es todo por hoy. Y ya está. 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 Y ya está.